Creo que ya no me ven tanto en el escenario, ¿verdad? Sí. Si miran a su alrededor, hay muchos maestros autoventas aquí. Sí. Sin embargo, nuestros competidores quieren hablar mal de nosotros. Dicen, no harás dinero a través de Atomy. Ah, espero que ustedes no hablen mal de otras compañías. Sí, entre más nos volvamos exitosos, más ataques vamos a recibir. Así que espero que todos ustedes sean mejores que eso. No deben hablar mal de los otros. También hay algunos de nuestros miembros que hablan de nuestros productos y también los comparan con otras marcas. Sí, claro que esas comparaciones están basadas en hechos. Pero, ¿sabían que es ilegal vender productos comparándolos con otras marcas? Sí. No tienen permitido comparar en detalle los productos de marcas diferentes. Así que, si están vendiendo los productos, comparándolos con otras marcas, eso de hecho, estaría violando la ley de comercio justo aquí en Corea. Así que, espero que ninguno de ustedes compare nuestros productos con otras marcas, a pesar de que sea verdad que nuestros productos sean buenos y accesibles. Solo déjenle a la gente saber que nuestros productos son buenos. Solo deben dejar que los consumidores comparen las marcas. Eh, algunas personas son impacientes. Así que quieren mostrar lo buenos que son los productos Atomy comparándolos con otras marcas. Sí, eso hacen. Eh, pero no tienen que ser tan ansiosos. Sí, eh, lo más importante es tener paciencia si quieren triunfar en el negocio llamado Atomy. De otro modo, seguramente fracasarán. Por eso, Atomy está en una posición ahora donde nos hemos vuelto un veterano. En este campo, comparado con otras compañías que han surgido como competencia. Y ahora estamos en una posición donde nos hemos vuelto un precursor en este sector. Sí, así es. Eso significa que tenemos que actuar en consecuencia. Así debe ser. ¿Entienden? Sí. Eh, entonces, como conclusión, no tienen que estar tan ansiosos. Sí. ¿Conocen compañías que dicen que tienen un sistema que hace dinero rápido? Sí. De las compañías que han prometido dinero rápido, ninguna de ellas ha sobrevivido. De las compañías de mercadeo en red que se han enfocado en el dinero y las compañías que dicen que pueden hacerles ganar a los miembros dinero rápido, todas han colapsado, ninguna ha sobrevivido. Sí, es por eso que no deben estar ansiosos por hacer dinero demasiado rápido. Esas compañías pueden hacerte ganar dinero rápido. Sí, así es. Y crece rápido. ¿Pero qué sucede después? Pues, ellas colapsan a un paso incluso más rápido. Entonces, cuando están formando una organización, no pueden priorizar en el dinero. Necesitas formar un grupo basado en los productos y en los consumidores, no en un sistema que priorice el plan de compensación. Por eso, una pregunta importante es cuántos maestros autoventas están debajo de mí. Cuánto ha subido en tu propio rango no es importante en lo absoluto. No lo es. Veo que muchos de ustedes están ansiosos por ser promovidos rápidamente, pero no deberían preocuparse. Esto se los digo en verdad. También hay algunos miembros que están en altos rangos, pero todavía les resulta difícil hacer negocios. Esto es porque no construyeron su negocio basados en los consumidores, sino solo se basaron en ser promovidos. Una vez más, estoy tratando de enfatizar que hay gente que está en altos rangos, pero aún están ansiosos y teniendo dificultades con el negocio. Y no estoy hablando de otra compañía. Incluso, dentro de Atom, si solo te enfocas en hacer dinero rápido, te aseguro que habrán esos tipos de efectos secundarios. Creo que quiero que todos se adhieran a los principios de la Biblia. Así es. Corintios capítulo 13 es un capítulo sobre el amor. Sí, el capítulo menciona cómo el amor no busca su propio interés. Es por eso que cuando hacen el negocio Atomy, si se enfocan en su propio interés, no funcionará, se los aseguro. Entonces, ¿qué interés deben buscar? Deben buscar el interés de su socio. Si estás en una situación difícil, incluso si estás desesperado por dinero, tienes que buscar a tu alrededor a los menos afortunados. Incluso, si estás muy desesperado, debes pensar primero en tus padres. Sí. Debes decir, los ayudaré. Así es. Si tienes esa clase de actitud, es inevitable que tengan éxito. Se los puedo asegurar. Así que antes de buscar tus propias necesidades, ¿las necesidades de quién debes buscar primero? De tus socios. Sí, tus socios. Estoy haciendo algo estos días. Estoy estudiando desde hace cinco años en un programa de posgrado. Acabo de terminar dos años de mi maestría. El programa de doctorado que actualmente estoy haciendo dura tres años. Así es. Tuve que entregar un reporte la semana pasada, así que estaba bastante ocupado. Sí. Solo me queda un semestre y todo lo que tengo que hacer es escribir mi tesis. Algunas personas pueden preguntar por qué estoy tratando de obtener un título a esta edad. Ser el presidente de Atomí tiene más fama que tener cualquier tipo de doctorado. Sí. Entonces, ¿por qué estoy tratando de obtener este título? Les aseguro que no es porque me encanta estudiar. No creo que esté hecho para el estudio. La razón por la que estoy perseverando es porque hay algo que debo hacer. No hay ningún texto o ninguna guía que hable sobre el mercadeo en red, que se enseñe en las universidades o en una escuela de posgrados. No hay un libro de texto que haya sido publicado. Hay algunos publicados, pero ninguno de ellos son precisos. Así que es por eso que quiero escribir un libro personalmente. Sí. La imagen del mercadeo en red en nuestra sociedad no es buena en lo absoluto. De hecho, es muy mala. Sin embargo, creo que hay una muy buena razón para eso. Todos ustedes conocen a la compañía A, ¿verdad? Un profesor de la Universidad de Chicago, Charles King, después de hacer mucha investigación sobre compañía A, escribió sobre el mercadeo en red en un libro. Ese libro pronto se extendió por todo el mundo. Y personas de todo el mundo leyeron ese libro y fue traducido y estudiado por muchos estudiantes también. La compañía A, a la cual respeto mucho, no tuvo un sistema perfecto en ese entonces. Sí. Por supuesto, algo de eso es comprensible. La estructura de la compañía ya tiene de 50 a 60 años. Por lo tanto, hay áreas que deben ser cambiadas en su mayoría. Por eso, considerando lo rápido que el campo de la academia cambia, es obvio que seguramente habrá algunos problemas con una estructura tan antigua. Sí. Sin embargo, la compañía A ha contribuido enormemente al campo del mercadeo en red. Nadie puede minimizar la influencia que la compañía tiene en este campo. Si la compañía A no existiera, entonces el negocio multinivel no existiría. Por lo tanto, tengo mucho respeto y también gratitud hacia esa compañía. Así es. Sin embargo, hay algunas áreas en las que, sin duda alguna, también podemos mejorar. Sí. Por ejemplo, en los libros está escrito que... Los productos de las compañías de mercadeo en red deben ser únicos. En otras palabras, necesita tener productos que no se puedan encontrar en ningún otro lado. Eso dice el libro. Pero si miras los productos Atomi, claro que hay productos únicos como el Hemohim. Sí. Pero el resto de los productos no son únicos en lo absoluto. Son productos generales como cosméticos, shampoo, fideos, pasta dental, cepillo dental y también detergentes. Entonces, podemos decir que los productos Atomi no son productos únicos que pueden ser encontrados en cualquier parte. Más bien son artículos domésticos de uso diario con buena calidad y a un precio accesible. Sí. Así decir que en un negocio de distribución los productos deben ser únicos no es cierto en lo absoluto. Esa no es la esencia. Sino proporcionar productos de buena calidad a un precio más accesible. Sí. Esa es la esencia de hacer negocios a través de canales de distribución. Es por eso que hay tácticas que han sido usadas por diferentes negocios de distribución. Por medio de la introducción de almacenes al por mayor, donde los consumidores pueden comprar mejores productos a un precio más económico. Sí. Incluso hay formas más económicas de proporcionar mejores productos y esos métodos son telecompras o centros comerciales por internet, mediante el mejoramiento de sus productos y bajando el precio. Así es como las compañías están compitiendo. Por eso, los textos dicen que las compañías multinivel necesitan tener productos que no tengan otros negocios. Eso es lo que ellos están enseñando. De hecho, hay un problema con esa explicación. Se los diré. Los textos están explicando que solo a través de esa estrategia las compañías de mercadeo en red pueden adoptar una política de precio y tener ganancias. Creo que este es el enfoque equivocado a tomar. Un canal de distribución solo tendrá valor cuando una compañía pueda proporcionar los mismos productos a un precio más bajo. Por lo tanto, estas son solo algunas de las nociones que necesitan ser cambiadas. Esta explicación de compañías de mercadeo en red está desactualizada comparada con otras teorías de manejo. De hecho, no hay libros que hablen de esta nueva definición sobre las compañías de mercadeo en red que cambian todo el tiempo. Siempre son cambiantes. No muchos libros están siendo publicados en esta área para empezar. Me di cuenta antes de que muchos libros estaban siendo publicados sobre el campo de las compañías de mercadeo en red. Pero en estos días no hay nuevos libros que se estén publicando. Por lo tanto, esta explicación de las compañías está desactualizada académicamente. Así que sentí la necesidad de mejorar esta área en lo académico. Esto es algo que ha estado en mi corazón. Cuando escriba esta nueva explicación, será escrita primero en coreano. Y después será traducida a inglés, chino, japonés e incluso español. Y con suerte en alemán y también en francés. Sí. Luego ese libro será enviado a las bibliotecas de la Asamblea Nacional. Sí. Luego el libro será enviado a universidades prominentes por todo el mundo. A profesores en el campo de administración de empresas y gerencia también. Al hacer eso, planeo dejarle al mundo saber sobre la esencia del mercadeo en red. Luego haré conocer las contribuciones que el modelo del mercadeo en red puede hacer en esta sociedad. Y qué clase de aspectos positivos tiene de forma inherente. Asimismo, también quiero presentar soluciones sobre cómo hacer posibles esas contribuciones en la sociedad. Es por eso que actualmente estoy tratando de hacer un texto que pueda lograr todo esto también. Bien, recientemente participé en una reunión de la Asociación de Ventas Directas en Australia. Y fue algo revelador. En la reunión, Atomi estaba siendo presentada como un caso modelo. La conferencista ya había venido a Corea antes. Esta conferencista se encontró con Atomi previamente, cuando vino a Corea por la celebración del aniversario número 40 de la Asociación de Ventas Directas de Corea. Aparentemente, esa vez Atomi fue escogida para representar las compañías de ventas directas de Corea. Y yo estaba dando una presentación. Cuando estaba dando la presentación sobre Atomi, la conferencista dijo que ahí fue cuando conoció a Atomi por primera vez. Ella dijo que nuestra compañía era realmente una compañía grandiosa. Ella incluso presentó el lema de nuestra compañía. Y nuestros valores como la capacidad de supervivencia, la velocidad y el equilibrio. Luego presentó nuestras estrategias de calidad absoluta y precio bajo absoluto. Dijo que estaba sorprendida de que hubiera tal compañía. Sí, dijo que los negocios de ventas en Australia necesitaban seguir nuestro modelo. Había otra parte en la que estaba conmovida. Y esa parte fue cuando yo hablé sobre el balance. Entonces, ¿qué significa el balance para nosotros? Significa distribuir el valor que hemos creado a todos de una forma balanceada. Eso es lo justo. La conferencista dijo que estaba conmovida en el momento en que escuchó todo esto. Y añadió que era por eso que estaba presentando Atomi. Atomi no se ha lanzado en Australia todavía. Sin embargo, alguien ya está presentando a Atomi. Enfrente del presidente de la Asociación de Ventas Directas, de los representantes del Departamento de Comercio, el Servicio Nacional de Impuestos, el Consejo de Protección al Consumidor, etc. Atomi estaba siendo presentada en frente de esta clase de personas como panelista en el evento. Esto en sí mismo ya demuestra que Atomi puede ser una compañía digna de ser mencionada en libros de todo el mundo. Así es. Entonces, ese no es el caso solo en Corea, sino que incluso en China ahora mismo están pidiendo que lancemos Atomi allí rápidamente. Pero el proceso de lanzar Atomi en China es bastante complicado, así que tomará algo de tiempo. Sin embargo, estamos tratando de superar los desafíos y tratando de adaptarnos a la atmósfera de allá. Entonces, cerca de 1.8 millones están invertidos en China. Porque bajo la ley de China, uno debe tener una fábrica antes de emitir un permiso. Esas son las leyes de allá. Así que, actualmente, estamos construyendo múltiples fábricas. Atomi junto a Colmar B&H han invertido para construir enormes fábricas de gemohime en China. Así que, estamos invirtiendo cerca de 6 millones de dólares en eso. De hecho, estamos haciendo más que solo construir fábricas. Saben que hay miles de millones de personas en China, ¿verdad? También estamos construyendo un enorme estadio que puede albergar al menos 20.000 personas. Así es. Eso es porque solo la población de la península de Shandong representa cerca de 100 millones de personas. Sí. Necesitamos tener unas instalaciones que puedan albergar a una gran cantidad de personas. En este momento, Yantai Koshin ha propuesto que construyamos un complejo industrial para Atomi. Así que, en estos momentos, aún estamos en el proceso de hablar sobre este futuro proyecto. Ellos propusieron darnos alrededor de 40 acres. Eso hicieron. Por eso, considerando todo esto, estamos esperando cosas grandiosas de China. Pero aún no deben empezar a vender nuestros productos. ¿Me escucharon? Sí. No es tarde empezar después de recibir el permiso del gobierno. Sí. Mucha gente dice que tienes que empezar temprano para tener éxito en Atomi. Pero eso no es verdad en lo absoluto. Muchos dicen que el tiempo es importante porque así es como está explicado en los libros. Mucha gente dice que el tiempo es importante en el mercadeo en red. Pensemos en esa declaración por un segundo. Si solo aquellos que empiezan antes pueden cosechar su recompensa, ¿qué pasa con la gente que se une después? Habrán muchos problemas. ¿Qué pasará con las compañías que quieran entrar al negocio del mercadeo en red en unos 10 años? La gente se iría, ¿verdad? Entonces, ¿debería decir esas cosas o no? No, una compañía que durará mucho tiempo nunca va a decir tales cosas. No se trata del tiempo. Los libros están equivocados. De hecho, muchos líderes enfatizan en sus conferencias que el tiempo es lo más importante en el mercadeo en red. Entonces, ¿qué pasa con la gente que empezó tarde? Esa gente no estará motivada a trabajar duro. ¿Y a dónde irá toda la gente que perdió su oportunidad? ¿Saben a dónde irán? Irán a nuevas compañías de mercadeo en red. Esa compañía colapsará tarde o temprano. Se los aseguro. Así que, las compañías que hablan sobre la importancia del tiempo, por eso, no tienen demasiada visión al respecto. Por eso hablan acerca del tiempo. Así que, una verdadera compañía de mercadeo en red, no debería discriminar a los miembros que empezaron tarde en el negocio. Actualizaré esas explicaciones. Sí, esa es la única forma que una compañía durará 10, 50 o incluso 100 años. Si en 100 años todos han dejado la compañía y se han ido a una compañía diferente, esa compañía no es sustentable. Les aseguro que esa clase de compañía no durará ni siquiera 10 años. Entonces, ¿qué se debe hacer? Independientemente del tiempo, todos deben ser número uno. En Atomid, digamos que empezaste en este punto. Luego, después de un tiempo, tu compensación estará fija y no cambiará. Sí, y luego hay una compensación que se recibe dependiendo del rango. Esto es necesario. Sí, como se muestra en la gráfica, incluso si empiezas tarde, al final todos se pueden encontrar en la cima. Por lo tanto, en Atomid no importa si empiezas tarde. En serio. De hecho, si estás cansado, puedes descansar y empezar en 10 o 20 años. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque el sistema Atomid está diseñado para que estés bien incluso si empiezas tarde. ¿Qué pasaría si 10 o 20 años más tarde, solo pocas personas pudieran alcanzar la cima? Nosotros en Atomid siempre decimos, te veré en la cima. ¿Qué pasaría si pocos pueden alcanzar la cima? Es decir, que pocos alcanzaran el pico. ¿Qué sucede después? Digamos que nadie más puede alcanzar la cima porque perdieron el tiempo correcto. ¿Qué pasaría? Ellos caerían. Se estrellarían contra el suelo. Entonces, ¿es correcto decir que el tiempo no es importante en el negocio del mercadeo en red? En lo absoluto. La gente que dice esas cosas es gente que aún no sabe mucho sobre el negocio del mercadeo en red. Son personas que no tienen visión. Ellos se sabotean. Esas palabras regresarán para apuñalarlos. Sería lo mismo que escupir en sus propias caras al decir que el tiempo es importante. Ellos están implicando que su compañía colapsará en 10 años. En conclusión, de todas las compañías que han dicho que pueden hacer dinero rápido, ninguna de ellas ha sobrevivido en los negocios. Y esa es la razón por la que todas estas compañías fracasaron porque solo se enfocaron en escalar los rangos. Es por eso que, irónicamente, para que puedan sobrevivir en el mercadeo en red, necesitan olvidar el marco de la compensación. Fracasarán si solo se enfocan en su plan de compensación. Deben enfocarse en los productos. Necesitan constantemente un grupo de consumidores y volver los autoconsumidores. Sí, necesitan desafiarse a sí mismos para obtener un rango más alto. Pero ¿cómo deben hacer eso? No comprando muchos productos para ascender de rango. En cambio, debes enfocarte en hacer muchos autoconsumidores debajo tuyo. Debes desafiarte a ti mismo diciendo, pondré muchos autoconsumidores debajo mío este mes. Repitan conmigo, un hermoso desafío. Un hermoso desafío. Sí. Llamemos al desafío de hacer varios consumidores, un hermoso desafío. De esta forma, no nos costará demasiado. Si tratas de aumentar tus puntos de valor comprando muchos productos Atomi, seguramente fracasarás. Si escuchas alrededor tuyo que alguien no tiene mucho dinero, incluso después de haberse convertido en Maestro Estrella o en Rosa de Sharon, y dicen que no les queda nada al final del mes, esas son las personas que subieron de rango comprando ellos mismos los productos. Sí. Es por esa razón que tomar atajos no es bueno en lo absoluto. Se trata de conseguir muchos consumidores por debajo tuyo. Tienes que trabajar duro por tu cuenta, luego junto con tus socios. Hacer 100,000 y 10,000 consumidores por debajo tuyo. De eso se trata el negocio, Atomi. Eso siempre ha sido constante. Es igual al trabajar en el extranjero también. Espero que no estén ansiosos por ser los primeros allá afuera. Así no es como está hecha una organización. El negocio Atomi se trata sobre aferrarse a esa única persona y poder apoyarla hasta el final. Sí. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. Con esto me refiero a que no puedes obtener ganancias sin esfuerzo. Yo les comento, claro que hay casos en los que tu querido socio puede ser más listo que tú. Esto ha sucedido en todas partes. Así que siempre habrá una persona más diligente que tú. Pero en la mayoría de los casos, tú tienes que ser el que tenga la mayor fuerza de voluntad. Necesitas tener la voluntad de ser tú el que forme esta organización. Por lo tanto, les ruego a todos los presentes que no se apresuren a ir al extranjero, por favor. No sean demasiado ambiciosos. No lo hagan. Deben conocer sus propias capacidades en el ámbito laboral. Solo haz lo que tus habilidades sean capaces de hacer. Algunas veces sientes que puedes desafiarte a ti mismo y tomas una mordida más grande de la que puedes masticar. Un poco de desafío, de hecho, es algo bueno. Sí. Por ejemplo, cuando tú trabajas duro y cuando eres apoyado por la compañía con estos seminarios, luego, cuando todas estas cosas se unen, serás capaz de hacer más de tu capacidad. Pero nada de esto es gratis. Sí. Ahora bien, tomemos la sucursal de Filipinas, por ejemplo. Al principio, hubo muchos representantes que salieron. Sí. Y hubo miles de personas durante la apertura. Ahora está tranquilo. Por eso voy a Filipinas. Sí. Lo mismo sucedió durante la apertura de Estados Unidos. Cuando fui por primera vez a la apertura, más de 10 líderes reales fueron conmigo. Les dije que fueran después, pero fueron de todos modos. Sabía que iban a ir una o dos veces después de eso. Hubiera sido mejor si solo fueran pocos. ¿Por qué nadie fue a Estados Unidos? Desde entonces creamos un sistema para que los líderes reales pudieran tomar turnos y visitar la parte este y oeste de los Estados Unidos en esa época. En realidad, no sería una exageración decir que el mercado estadounidense fue posible gracias a ellos, gracias a su sangre y sudor. Nunca retrocedemos una vez que decidimos algo. De hecho, iré a Filipinas también. Voy a revivir el mercado ahí. Lo haré. Si tienes los conocimientos, sabes cómo revivir el mercado durante tiempos difíciles. Sin embargo, la gente que no tiene los conocimientos simplemente se va a rendir después de cualquier dificultad. Sí. Si me hubieran dicho que no funcionaba en Filipinas, hubiera empezado desde cero. Haría seminarios constantemente. Incluso sería capaz de mudarme a Filipinas. Haría todo lo posible para revivir el mercado. Eso es lo que se requiere para hacer un negocio. Esta es la actitud que todos ustedes deben tener cuando traten a sus socios. Cuando ellos traten de rendirse porque es muy difícil, tienes que ser responsable por ellos y animarlos también. Sí. Tienes que decirles, te ayudaré. Así de lejos, tienes que ir con el fin de poder volver exitoso a tu socio. Debes tener esta clase de actitud. Esto es lo que hace a una persona exitosa. Y así es como guías a tus socios. Esto, de hecho, muestra su voluntad como persona. Tu voluntad es tu poder. Este es el poder de tu mente, el poder de la confianza. Sí. Las capacidades de cada quien son secundarias. Confianza y fuerza y pura voluntad. Todas estas cosas deben ser enseñadas en la escuela. ¿Pero qué hacen los estudiantes en la escuela? ¿Qué es lo que hacen? Solo los hacen memorizar y escribir, memorizar y escribir. Muchos de ustedes han pasado por un sistema de educación como ese. Entonces, cuando enfrentas un problema, no estás entrenado para pensar y encontrar una manera de sobrepasar estos desafíos. Por eso trato de construir escuelas. Por eso, el próximo mes de marzo, se lanzará el plan de estudios de décimo grado. Hay 60 de ellos. Sí. Y no los dejaré solos porque todos los niños merecen educación en el mundo. Solo esperen a que vengan. De hecho, no los forzaré a estudiar. No. Los enseñaré a tener determinación sin importar qué clase de dificultades se enfrenten. Les enseñaré coraje. Estudiantes que quieren cometer suicidio, no los dejaré solos. No. No lo haré. No los dejaré solos hasta que griten por ayuda. ¿Suicidio? ¿Estás bromeando? Por eso, los padres siempre están amenazando a sus hijos. ¿Cómo vivirás en un mundo como este? Padres, no les digan esas cosas a sus hijos. ¿Cómo vivirás en un mundo como este? ¿Que cómo van a vivir? Ellos estarán bien. Todos encuentran una forma para vivir. Todo lo que necesitan es coraje para vivir y estar bien. Los padres acaban con la vida de sus hijos. Está bien no tener buenas calificaciones. A mí tampoco me fue bien en la escuela. De hecho, perdí dos años en la escuela. Todos se preocupaban por mí. ¿Cómo vas a vivir de ahora en adelante, eh? Pero ahora soy el presidente de Atomy. En septiembre, se hará el lanzamiento del purificador de aire. Sí. Habíamos planeado lanzarlo en junio, pero yo revisé personalmente el producto y pedí que el producto fuera hecho de manera perfecta. Ah, y así lo hicieron. Les dije que lo volvieran de calidad absoluta. Que lo volvieran un producto número uno incluso después de diez años. Porque ustedes lo van a usar por diez años, ¿verdad? Si solo cambias el filtro, puedes seguir usándolo. Por eso, todo lo que tienes que hacer es cambiar el filtro y quedará como nuevo. Fue por eso que pedí que el producto fuera hecho para que fuera número uno en el mercado incluso en diez años. De hecho, está tomando unos pocos meses extra porque estamos haciendo mejoras con el ruido y la eficiencia energética. Porque nosotros tampoco tratamos de engañar a nuestros clientes subiendo los precios de los filtros. Hay muchas compañías que usan esta clase de tácticas. Así, por ejemplo, te dicen que te obsequiarán la máquina sin ningún costo. Pero el filtro de estas máquinas por diez años es muchas veces más costoso que la máquina. Eso sucede si sigues usando el purificador de aire. Usa lo máximo 20 años. Cuando las empresas obtienen grandes ganancias por los filtros, entonces, esos consumidores no podrán cambiar los purificadores de aire. Esa clase de malas compañías, de hecho, existen. En Atomy, la máquina será de precio absoluto y los filtros también serán de precio absoluto. Hay varios proyectos que estoy haciendo en estos días. Estamos tratando de devolverle a la sociedad. Hemos donado un millón de dólares anuales a Siloam Ice Center. Sin embargo, creo que tenemos que donar cerca de 10 millones ahora. De hecho, quise hacer eso antes, pero es muy difícil recibir la licencia para hacer una escuela. Queremos que la escuela sea una entidad sin fines de lucro, por lo que solo he mantenido el dinero en mi cuenta. Sí. También conocen al miembro de la junta, John Hidoo, ¿verdad? Sí. Ella recibe muchos dividendos de la compañía. Actualmente, está tratando de establecer un centro para madres solteras. La organización llamada Con Mamá está siendo manejada por un hombre joven que apenas está en sus veintes. Así que nos sentimos que necesitáramos empezar algo nuevo. Entonces, como a Con Mamá le está yendo bien, decidimos financiarlos en su lugar. La organización no es aún legal. Cuando reciban su licencia, seguiremos apoyándolos. Ellos tienen un par de cientos de madres solteras ahí, pero los datos muestran que hay más de 40.000 madres solteras en Corea. Así que le propuse a Con Mamá un negocio muy interesante. Entonces, que trajeran a todas las madres solteras de Corea. Si hacemos eso, habrán algunas que vendrán y otras que no. Claro que lo mejor es que un niño crezca con una familia. Sí, es lo mejor e incluso normal si los abuelos cuidan al niño. Sin embargo, hay situaciones en las que esa no es la situación. Está en nuestro corazón ayudarlos con relaciones públicas y también acoger a los niños con un corazón cálido. Con suerte, los niños que no pudieron terminar la escuela pueden regresar. Creo que estas son algunas de las cosas que necesitamos hacer en el futuro. Sí, en octubre, finalmente, vamos a explorar los restos del Arca de Noé situada en la montaña Ararat de Turquía. Sí, hemos firmado un acuerdo con el cual pagamos 500 mil dólares y ahora Atomi está patrocinando esta expedición. Sí. Entonces, el equipo de la expedición tendrá el logo de Atomi en su espalda. Sí. Y también construimos ese edificio de allá. ¿Lo ven? Sí. Terminar de levantar ese edificio. Y esto también hace parte del edificio de Atomi. Entonces, entre las compañías hijas de Atomi está la empresa comercial Ararat en Turquía. ¿No sabían eso? Sí. Como pueden ver, estoy trabajando duro. En el futuro, estoy planeando traer productos especiales de Turquía mediante esta empresa comercial a Corea, China y también Taiwán. Es por eso que primero establecí una compañía aquí en Turquía. Así es. Y es por eso que ese edificio está construido ahí. Sin embargo, el principal propósito de este edificio es servir como una casa matriz para el equipo de expedición Ararat que escalará la montaña para explorar. Ahora, también instalaremos un logo gigante de Atomi. Y tal vez la gente que venga a explorar la montaña Ararat se podrá tomar una fotografía en frente del logo. Sí. ¿Ustedes creen que Atomi será conocido alrededor del mundo? Sí. Atomi será conocido alrededor del mundo. Solo con esa imagen habremos pagado el edificio completo. Sí. Cuando esas personas que visiten la montaña Ararat pongan sus videos en YouTube, se extenderá por todo el mundo. A 2,000 metros de la montaña Ararat tienes que subirte a un jeep de cuatro ruedas. Entonces, el logo de Atomi estará por todo el jeep también. Eso estará en las fotos y videos de la gente también. De 2,000 a 3,000 metros, tienes que subirte a un caballo o una mula. Y en la parte trasera del caballo, el logo de Atomi estará pegado ahí. Sí. En el momento en que sea excavada el arca, los videos de la expedición serán virales por todo el mundo. Sí. Entonces, esto servirá como una parte importante de la proclamación del Evangelio. La montaña Ararat tiene 5,200 metros de altura. Es el doble de alto que la montaña Baektu de Corea. Es de hecho una montaña muy alta. Se puede llegar al arca que fue cubierta por los glaciares a través de su apertura, la cual es enorme y se puede ingresar porque el hielo se ha derretido debido al calentamiento. Sí. El arca de Noé es un gran barco de 150 metros de largo. Así que, imagínense un barco tan grande ubicado en la cima de una montaña de 4,000 metros. Eso es imposible incluso con las máquinas de hoy. No hay forma que un barco tan grande pueda estar allá. Así es. Si un barco pesa más de 100 toneladas, es muy difícil arrastrar ese barco a la orilla. Pero imagínense traer un barco a una montaña tan alta. Se parece al monte Fuji, ¿verdad? Sí. Es difícil incluso cargar un trozo de tronco hasta esa montaña. Ahora imagínense cómo un barco tan grande terminó a esa altura. La única explicación es que los niveles de agua alcanzaron esa altitud. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el gran diluvio? Fue real. La Biblia, de hecho, no es una leyenda o un mito. Sí. Yo les puedo asegurar que Dios sí creó este mundo. Y Dios creó humanos como ustedes también. Así es. Es por eso que debemos conocer nuestras raíces. Así es. Como no conocemos nuestras raíces, no sabemos el propósito de nuestras vidas. Solo crees que tuviste suerte de haber conocido a Atomy y solo vives así, sin rumbo. Pero estoy aquí para decirles que Atomy no es la esencia de la vida. Necesitan saber por qué Dios el Creador los ha creado. Necesitan saber la verdad. Es la forma de conocer el camino de la vida. Necesitas conocer a Jesús. Lo que quiero decir es que la Biblia es verdad. Si la Biblia es verdad, ¿qué hay del cielo y el infierno? Existe. Así como la gente está destinada a morir una vez y después de eso enfrentar el juicio, hay un fuego eterno. Existe. Para los que ignoran esta advertencia, Dios los castigará como lo hizo durante la época de Noé. En ese tiempo Dios castigó a la gente con agua. Hay una gran advertencia que dice que Dios usará fuego para castigar a aquellos que no escuchen su advertencia. ¿Cuál es el mensaje de esta advertencia? Cualquiera que estuviera en el arca de Noé estaba a salvo. Así sucedió. ¿Cómo creen que el corazón de Noé estaba cuando salió del arca y se dio cuenta que había desaparecido toda la gente? Probablemente sus amigos y familiares habían fallecido y tal vez él pensó en ellos cuando vio las aguas profundas. Yo los veo a ustedes como Noé vio a sus amigos y familia. Sí. Si no creen en Jesús que actúa como el arca de esta época, como todas las personas que murieron ahogadas en el agua profunda, entonces todos ustedes irán a los pozos del infierno. Bueno, ¿cuánto creen que les quede? Si piensas en eso, no te queda mucho tiempo. ¿Creen que la gente irá al infierno? Si no escuchan en 50 años, la gente terminará ahí. Si están vivos, tal vez estarán arrugados y viejos, usando una máscara de oxígeno. Es por eso que necesitamos conocer nuestras raíces. Y necesitas saber claramente la esencia de nuestro ser. Así podremos encontrar la respuesta a la vida. Es por eso que en verdad espero que todos ustedes se puedan volver miembros de Atomi que sinceramente piensen en Jesús. Espero que ustedes sepan que la Biblia es verdad. Si te vuelves un maestro imperial y recibes un millón de dólares pero mueres después de eso, ¿qué tan insignificante sería esa vida? Yo sinceramente espero que todos ustedes puedan recibir ese millón de dólares y busquen la vida eterna y la verdad eterna de la Biblia. De todo corazón les deseo que encuentren la felicidad de parte de la familia de Atomi. Muchas gracias por escuchar. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.